Muchas gracias. Buenos días. Hoy es 14 de marzo del 2022 y vamos a empezar con nuestra clase de macro 3. Oigan, antes de que continuemos con la clase. Sí, tenían razón. El examen, no sé por qué lo había puesto el 4 de abril, pero el examen es el 28 de marzo. ¿Sí? Entonces, es un lunes. Nuestros exámenes quincenales son los miércoles, ¿verdad? Cada miércoles. Entonces, en esa semana estaba planeado un examen quincenal el 30 de marzo, el cual no lo vamos a tener. En su lugar vamos a tener el examen parcial en lunes. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a subir de nuevo la calendarización del 28 de marzo. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Todo bien? Oigan, una pregunta. ¿Han estado revisando las notas? ¿Hasta el momento va todo bien? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que a lo mejor no han entendido? Les pregunto porque lo que veamos, o sea, siempre, lo que veamos hasta el miércoles es lo que se incluye en el examen. ¿Ok? Entonces, si es importante, pues que identifiquen si tienen duda. Vamos a hacer otros dos ejercicios. ¿Ok? El día de hoy. ¿Sí? Yo tengo una duda que es pequeña. La verdad, solo es como... Ajá, de que... Es una pregunta pequeña. De que cuando analizamos un cambio en el choque, ya sea ahorro, impuestos o alguna otra variable, los choques o, bueno, más que nada, los cambios que hace el consumidor, los hace en el año del cambio o los hace el año del cambio más un épsilon. Lo que hace al momento del anuncio es los brincos, o hacia arriba o hacia abajo. Eso sucede en el instante. Ya después, cuando te empiezas a mover a los lados, ahí ya es... Puede ser el mismo día, tres horas después, o sea, más éxito. O sea, ya después de ahí es paulatinamente. Como es cualitativo, pues puede ser cualquier momento. Por eso decimos más éxito. ¿Verdad? Ok, ya me quedó muy claro. Ya era toda la duda. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de...? Acuérdense que lo único que pueden mover de forma instantánea es el consumo. O sea, o suben o bajan en el mismo, pero con el capital no pueden hacer eso. ¿Sí? Porque el capital no es... El capital es inflexible. No lo puedes acumular y desacumular en el mismo instante en que sucede algún cambio. Alguna noticia o algún cambio sorpresivo. Bueno, entonces ya les actualicé las fechas de los exámenes quincenales. Lo pueden revisar ahí en su página. Este miércoles toca un examen quincenal. ¿Sí? Y ya después ya sería el examen parcial. En el examen parcial se les va a pedir probablemente resolver un problema como esto, como los que estamos haciendo nosotros ahorita. ¿Sí? Les puedo dar una historia y ustedes con base en la información que se les da analizan qué pasaría. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? Bueno, tienen que entender muy bien qué pasó en la economía, cuándo pasó, qué va a mover, cómo está la situación actual o cómo está la situación anterior al cambio, qué va a ser el cambio, qué va a mover, qué locus va a mover, cómo va a reaccionar el consumo, cómo va a cambiar el capital, o si no cambian, o si es un impuesto distorsionante o si no es un impuesto distorsionante. Entonces, todo eso ustedes lo van a identificar. No siempre se les va a dar, se los puedo como que disfrazar qué tienen que saber, por ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. O puedo no decirles, es un impuesto distorsionante. Puedo no decirles que es un impuesto distorsionante, pero puedo utilizar otras palabras. ¿Cómo qué? Pues, eso es un impuesto proporcional al rendimiento del capital. Cuando ya hablo de proporcional, ya saben que entonces sí va a cambiar o va a distorsionar el ahorro, ¿no? O la decisión de cuánto ahorrar y cuánto consumir. Pero si les digo que es un impuesto LUM-SUM o un impuesto de suma fija, o un impuesto que no depende de cuánto ahorras, de cuánto consumas, pues ya sabes que es un impuesto LUM-SUM. No distorsionante. Bueno. Disculpen la interrupción. Hay, doctora, en casos, por ejemplo, aplicados, si lo quisiéramos incluir en el trabajo o así, un impuesto distorsionante sería como con un topo penal es el IVA o el ICR, ¿cierto? Los dos. Los dos son distorsionantes. Solo que uno va al consumo y el otro va al ingreso. Y bueno, el impuesto LUM-SUM sería, por ejemplo, algo así como un proyecto que tenga el gobierno y que lo va a financiar con tanto dinero. Entonces nosotros analizamos de acuerdo a ese dinero con el que lo va a financiar. O sea, ese sí, o sea, la cantidad del gasto, ¿verdad? O sea, no importa cuánto consuman, cuánto trabajen, cuánto sea el rendimiento de su inversión, no importa. O sea, a todos, a todos se les va a cobrar esta cantidad. Sí, esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Oigan, déjenme les comparto la pantalla del pizarrón para revisar en qué nos quedamos. Nos quedamos, vimos esto, ¿verdad? El ejercicio de un cambio, de un impuesto distorsionante, sorpresivo y permanente, un impuesto que grava el rendimiento de la inversión. Bueno, entonces, tenemos la situación antes del cambio, después del cambio en donde va a haber un impuesto, aquí TAO es cero, aquí TAO va a ser positivo, o sea, sí va a haber un gravamen. Bien, aquí lo vemos, G1 va a ser mayor a G0, va a haber más compras de gobierno, eso es por ley, ¿verdad? O sea, tienes que, si aumentan los impuestos, el gobierno tiene que gastarlo, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que moverse. Pero está financiado con un impuesto proporcional al rendimiento de la inversión, por eso lo tenemos de esta forma. Pero al suceder o al implementar este impuesto, pues sí va a haber cambios de cómo las personas van a decidir si aumentar consumo o reducir consumo. ¿Por qué? Porque este impuesto va a modificar el rendimiento real, el rendimiento real de la inversión. Pues va a ser menor. ¿Por qué? Porque ahora te van a quitar una proporción de todo lo que recibías, pues vas a tener menor ingreso. ¿Qué vas a hacer? Pues consumir menos. Por efecto sustitución, el rendimiento real es más bajo que antes, pues es menos redituable ahorrar. ¿Qué vas a hacer? Pues aumento mi consumo. ¿Ok? Estos efectos son los que vamos a ver de forma inmediata. Por eso cuando veíamos la dinámica de transición, podemos justificar un brinco del equilibrio original hacia abajo cuando hay efecto ingreso. O un movimiento hacia arriba cuando domina el efecto sustitución. Sabemos que los dos efectos participan en este equilibrio. O sea, los dos están presentes. ¿Cuál de los dos domina? Pues aquí suponemos que domina el efecto ingreso. Y aquí suponemos que domina el efecto sustitución. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Pues solamente para saber hacia dónde se brinca. Hacia arriba o hacia abajo. Por efecto ingreso, tengo menos ingreso. Pues voy a consumir menos. Las personas ya saben que van a terminar en un menor nivel de equilibrio, tanto de consumo como de ingreso, porque el locus del consumo se movió por el incremento o por el impuesto en el rendimiento de la inversión, que va a hacer que recibas menos ingreso por las rentas de tu capital. Entonces, vas a desacumular capital, vas a tener un menor locus de consumo. El locus del capital sabemos que se reduce por el incremento en las compras de gobierno. Y, pues ya, llegas a esta situación. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es un cambio sorpresivo y permanente? Esto luego, luego existe. Este locus luego, luego existe con este punto de equilibrio y con el saddle. No puedes saltar de aquí hasta acá así, de forma así y así. No. Hay un saddle. ¿Qué es lo que te va a permitir que este equilibrio exista? Que aparezca esta escalerita al momento del cambio, de forma tal que tú saltas hasta el saddle. ¿Ok? Lo sorpresivo va a ser que saltes de E0 al punto A. ¿Por qué hacia abajo? Porque estamos suponiendo que el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. ¿Ok? Posteriormente ya no puede saltar. O sea, esto es inmediato por el cambio, por el shock. Pero después de dos minutos, tres minutos, tres horas, el tiempo que ustedes quieran, Epsilon, el tiempo Epsilon que ustedes quieran, ya no pueden saltar. Ya no pueden moverse de forma discontinua. Ahora sí, quien nos va a decir cómo nos vamos a mover van a ser las leyes del movimiento. En este caso, las del equilibrio, las del saddle. ¿Por qué? Porque ya existe el equilibrio. Si no existiera el equilibrio, te tienes que mover con las leyes del movimiento de este equilibrio. ¿Verdad? Pero aquí como fue sorpresivo, este equilibrio ya existe. Ya existe esta escalerita y solo tienes que brincar hacia abajo para este. Se escucha medio raro, ¿no? Brincar hacia abajo. Pero bueno, lo que tienes que hacer es irte para abajo hasta alcanzar el saddle. Posteriormente la economía te va a llevar a desacumular capital, pero también consumo. Hasta alcanzar el nuevo equilibrio. ¿Cuál era la diferencia con un efecto sustitución? Bueno, aquí lo que pasa es que en lugar de saltar hacia abajo por efecto ingreso, aquí suponemos que domina el efecto sustitución. ¿Por qué hacia arriba? Si sabemos que vamos a terminar con menor consumo. Bueno, porque al inicio el impuesto hace que sea menos redituable ahorrar. No, pues si me lo va a cobrar el gobierno mejor me lo, mejor lo consumo. ¿Ok? Está bien. Saltas hacia arriba, alcanzas el saddle, pero esta reducción en consumo pues va a ser todavía más con mayor pendiente que en el caso anterior. ¿Ok? El brinco es hacia arriba por efecto sustitución, pero vas a terminar reduciendo consumo hasta alcanzar el nuevo equilibrio. Se fijan que el nuevo equilibrio, independientemente del efecto sustitución que domine, va a ser el mismo. O sea, vas a terminar con menor capital y menor consumo. Menor capital, menor consumo. Solo la transición al momento del shock es diferente. ¿Sí? Alcanzando el saddle, la economía se va a vender el capital y reducir consumo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Las cantidades deberían de ser más o menos similares. Ahora aquí a lo mejor no se ve, se ve muy dispar, pero la situación es que van a alcanzar el mismo equilibrio. La diferencia es solamente al momento del shock, al momento de la noticia, al momento de darse cuenta que hay un cambio, que hay un incremento en el gasto de gobierno financiado por este impuesto, este impuesto distorsionante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Al momento del cambio, ¿cómo sabemos qué efecto domina? ¿El efecto sustitución o el efecto ingreso? Que ustedes quieran. Ustedes pueden suponer cualquiera de los dos. Lo único que sí les voy a pedir es que lo anoten claramente. ¿Sí? Si no se les dice, ustedes pueden suponer, bueno, por efecto sustitución. Lo que sí necesito saber es que ustedes identifican que hay dos efectos. ¿Verdad? Eso sí. Y ya cuando grafiquen la dinámica de transición, si tienen que especificar cuál de los dos efectos es el que domina en su diagrama. Pueden suponer alguno de los dos. Si quieren suponer los dos, pues súper bien. Pero si no hay tiempo, pues pueden suponer alguno de los dos. Siempre indicando cuál de los dos es el que ustedes suponen que domina. Si el problema no se los plantea de forma, porque luego dicen, no, pues es que es la redacción. No, en la redacción ahí se les, se esconde a la mejor la respuesta. ¿Ok? Si en la redacción del problema no se les especifica, ustedes pueden suponer lo que quieran. ¿Sí? Ahora, en la evolución de las variables, pues también hay que poner cuál es el efecto que domina. La transición de todas las variables en el Sarel es la misma. Lo que va a cambiar es el brinco, ¿verdad? Por efecto ingreso, se va a reducir el consumo y por efecto sustitución el consumo al principio de una venta. Pero termina con menor consumo. Lo mismo aquí. ¿Ok? No es suficiente solamente dibujarlos así. Hay que dar una explicación de cada una de estas tendencias. ¿Ok? El capital no puede haber un brinco hacia arriba o hacia abajo. Eso no se puede. En el capital va lentamente desacumulándose. Los saltos discontinuos son en la variable que cambió y en el consumo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, ¿y hay alguna situación en la que los efectos sustitución e ingresos sean iguales? O sea, sí. Sí, sí puede haber una cancelación. Ahorita vamos a ver exactamente un caso en donde los dos efectos... Bueno. Donde a lo mejor se cancela alguno de los efectos y queda bien claro cuál es el efecto que domina. ¿Verdad? O sea, no necesariamente que se cancelan, pero que sí, sí podemos eliminar uno de los dos efectos. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos... ¿Está todo claro? No sé, Marisa, ¿tú preguntaste? Sí, fue yo. Y todo bien, gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo bien. Podemos continuar a otro ejemplo en donde a lo mejor podemos evitar que la caída del consumo sea tan pronunciada. ¿Ok? Vamos a analizar un caso así. Vamos a ver dos ejemplos y con eso terminaríamos nuestro modelo de Ramsey. ¿Ok? Entonces, vamos a... Hoy terminamos el modelo de Ramsey. El próximo miércoles iniciamos con un nuevo modelo. Entonces, vamos a ver ahora una política fiscal. Voy a ponerlo en negro. Aquí graba. Con un impuesto distorsionante. Al ingreso por capital. Pero, aquí viene la diferencia. Pero regresa con un subsidio. LUMZUM. A las familias. O sea, el gobierno dice, voy a aumentar mi gasto de gobierno. Lo voy a financiar con un impuesto distorsionante. Pero no se preocupen. No va a haber efecto mal. Este, un efecto adverso para ustedes porque les voy a dar un subsidio. Gama. Un subsidio LUMZUM. Es un subsidio de suma fija. Igual para todos. Y entonces, no les va a pasar nada. No les va a afectar en nada. Es hasta como que una... Pues una frase muy... Muy familiar, ¿no? Les voy a aumentar. Pero se los voy a regresar. Suponemos que es sorpresivo. Y permanente. ¿Ok? Entonces, si es sorpresivo, hay que ver lo que pasó ayer. En T igual a cero, antes del cambio. Vamos a tener que la economía se comportaba o se elegía el consumo. A partir de un proceso de optimización. El capital. Hay un gasto de gobierno que esto podemos suponer lo que era cero. Y tenemos la ecuación. La condición de transversalidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto fue ayer. ¿Ok? Hoy, ¿qué fue el cambio? ¿Ves? El día del cambio. Bueno. No hay... O sea, esta no lo vamos a alcanzar en el día del cambio, ¿verdad? Es el equilibrio que va a ser... Que va a existir hoy. Pero no se va a alcanzar el mismo día. Tenemos un impuesto distorsionante. Hay que incorporarlo. Vamos a tener un gasto de gobierno. Un incremento en el gasto de gobierno. Pero al mismo tiempo se indica que va a haber un subsidio. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora. G1 es mayor que G0. O sea, G0 podemos ponerle que es igual a cero. O sea, antes del cambio no había gasto de gobierno. La economía estaba bien, ¿no? Se regía por estos procesos de maximización y todo. Al momento de que el gobierno incrementa su gasto de gobierno, lo financia con un impuesto distorsionante, pero le regresa un subsidio. O sea, le regresa eso. Le regresa... Aquí viene la pregunta. ¿Le regresa todo o le regresa una parte? O sea, esto... G1 es igual a G0. O... O es mayor o es menor. Bueno, tendría que ser menor. O tendría que ser mayor. O sea, aquí hay que tomar una decisión. Que quisiéramos saber si el gasto de gobierno anterior, que es cero, ahora va a ser G1 menos G. Aquí también le podríamos poner el menos del gasto y aquí el más, pero aquí lo voy a poner así, porque quisiéramos saber si esto es igual a esto. Este es cero. O sea, podríamos decir que G1, si G1 menos G0, G1 menos G0, o sea, esto me lo paso acá y esto lo paso acá, es igual a gama. ¿Qué sucede? El cambio... En el gasto de gobierno va a ser igual a gama. En este caso, ¿qué ocurre con el locus del capital? Aquí sí espero una respuesta. Pues no se mueve. No se movería, ¿verdad? Exactamente. Si este cambio es igual a esta y G0 es cero, entonces, el locus del capital no se mueve. Oigan, entonces, ya no se movió nada. Esa puede ser como una pregunta de examen quincenal. Ya nada se mueve, pues si ya el locus del capital no se mueve, pues ya resolvimos el problema. Entonces, ya quedamos en la situación original. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? El locus del consumo sí se mueve. El locus del consumo se mueve, ¿verdad? O sea, a pesar de que el gobierno dijo, no, pues gasto, pero se lo regreso, pues sí, pero estás financiando esto con un impuesto que está distorsionando las decisiones de las familias. Entonces, sí, este no se va a mover, pero este sí, porque es un impuesto distorsionante. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que graficar nuestra dinámica de transición, hay que hacer la dinámica de transición y ver qué es lo que va a pasar. Ustedes, ¿qué? Bueno, mejor se los pregunto ya cuando lo tengamos dibujado para que sea un poco más claro. Bueno, entonces, el locus del capital no se mueve si G0 es igual a G1 menos gamma. ¿Ok? Solamente si esto es igual a esto, el locus del capital no se mueve. Pero ese es un supuesto que tenemos que hacer. A ver, si ustedes suponen que este cambio no es igual a G0, entonces este cambio puede ser, este, pues puede haber un cambio, ¿no? O sea, se reduce, pero a lo mejor poquito, o se reduce a lo mejor más o menos. No, más no se puede reducir. O sea, no queda tan abajo como en el caso original, como en este otro caso. O sea, se reduce, pero a lo mejor a la mitad, porque se le regresa una parte y otra no. Pero aquí estamos suponiendo que es la totalidad de ese gasto. Se le regresa. En ese caso, por eso aquí es importante poner ese supuesto, bajo esa circunstancia no se mueve. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Porque estamos eliminando uno de los dos efectos que anteriormente nos causaba un poco de problema. ¿Cuál es el efecto que estaríamos eliminando? No sé si ahorita ya se pueda identificar cuál es. Este existente igual a cero. Con tau igual a cero. Y vamos a tener un nuevo equilibrio. Aquí tau va a ser positiva. Esto va a ser en t igual a uno. Y es un cambio sorpresivo, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a este equilibrio. Este va a ser nuestro nivel de equilibrio en el tiempo uno. Este es nuestro equilibrio en el equilibrio en cero. Aquí, ¿cuáles son las, el, 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 el que debo de dibujar? El del azul, ¿verdad? Porque es un cambio sorpresivo. Entonces, cuando eso sucede, el sarel existe de forma inmediata. Y aquí, pues, no hay de otra más que dibujarlo por arriba. Ahora sí ya podemos saber cuál es el efecto que va a dominar. ¿Cómo sabemos cuál es el efecto que domina? Pues, aquí ya no hay forma de hacer supuestos. Aquí ya el efecto que domina es muy claro. A ver, ¿alguien que quiera responder cuál es el efecto que domina? ¿Qué es el efecto sustitución? El efecto sustitución. Muy bien, Perales. ¿Por qué? Tendremos más consumo al inicial. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te dice el efecto sustitución? O sea, lo que espero es la intuición detrás de ese brinco. O sea, sabemos que aumentó el consumo. Ok, pero ¿por qué aumentó el consumo? Al momento del cambio. El interés o la tasa de interés o el rendimiento de la inversión, en términos reales, vas a recibir menos. Porque una parte se la tienes que pagar como quiera el gobierno. Bueno, tu inversión es menos redituable. Vas a ahorrar menos y, pues, eso que no vas a ahorrar, te lo vas a comer, ¿no? Lo vas a consumir. Pero, solo hasta el punto de alcanzar el SAR, el PAD. Porque este es el que te va a llevar al equilibrio final, en donde vas a tener que vender capital. Bueno, el capital que ya no vas a ahorrar, que dijiste que por efecto sustitución, pues, no lo vas a ahorrar. A lo mejor te lo vas a comer, lo vas a empezar a vender. Y eso, pues, vas a tener que reducir también el consumo, ¿verdad? El locus del consumo se movió a la izquierda, y eso te va a llevar a un equilibrio, ¿eh? Se fijan que este nivel de consumo, o esta reducción en el nivel de consumo, no es tan alta como en este otro caso. O sea, aquí podríamos verlo. Este es el que nosotros tenemos ya compensando al consumidor o a las familias. Estarías en este punto y cuando no te lo regresa, en lugar de estar en este punto, estás en este punto. O sea, la caída en el consumo es muy evidente. Acá también, ¿verdad? Pero es todavía más cuando no les regresan con un subsidio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de E0 a EA, el subsidio ¿Y cómo le puedo poner? Del sur. ¿Y cómo le puedo poner del sur? Compensó de una reducción, no de la, de una, de una reducción. No hay efecto ingreso. O sea, en cierta forma hizo que las personas no se sintieran tan pobres. El efecto ingreso. Este, solo hay efecto sustitución. Oigan, aquí yo no puse la explicación de por qué nos movemos para acá y todo. Pero ustedes en el examen si la tienen que anotar. Yo no la pongo porque ya se las explique. La intuición. Pero sí es importante que todo lo que no, no es suficiente el dibujo. ¿Ok? No es suficiente. Hay que explicar de E0 a esto, pasa esto, por efecto sustitución, porque existe efecto sustitución cuando hay un impuesto distorsionante, qué sucede después, tienes que alcanzar el, 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 el cual ya existe, porque es un cambio sorpresivo. O sea, toda esa historia, toda esa intuición, o todas esas razones de por qué nos movemos, tienen que anotarla. Y después de A a E1 nos movemos, el equilibrio en el estado estacional, el estado estacionario final. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Ahí cuando dibujamos el saro, o sea, no hay forma de que quede por, por abajo, por abajo del equilibrio. O sea, ahí es como, así está, así lo suponemos. No, es que no hay otra forma. Mira, no, o sea, no hay forma de que esta, le cambies la pendiente. No hay forma de que sea así. O sea, no, no hay forma. Ok, ok. Gracias. Sí, o sea, la pendiente debe de ser positiva, ¿sí? O sea, si bien no tenemos números para decir, no, pues la pendiente tiene que ser tal, realmente, o sea, este debería de ser más o menos similar, o más o menos, ¿no? Pero debe ser positiva, o sea, eso sí, eso no está en discusión. La pendiente del saro es positiva, no puedes tener tú una así. ¿Verdad? Pues sí, o sea, no hay forma. Tiene que ser pendiente positiva, ¿sí? Bueno, después sigue la evolución de las variables. Vamos a dibujar la evolución de las variables. Doctora, yo, es que, bueno, o sea, yo me imagino, o sea, que sí puede tener pendiente positiva, y terminar abajo del equilibrio de cero. O sea, ahí me confundí un poquito. A ver, ¿puedes dibujarlo tú y hacerlo y compartirlo? Pues, o sea, o sea, es que E1 está por debajo de cero, ¿no? Sí, pero no veo la forma en la cual pueda suceder eso. Por eso te pregunto, si tú la dibujas de esa forma y pasa por abajo, enséñamela para ver si a lo mejor es posible, pero yo creo que no. Doctora, a lo mejor sería necesario poner las leyes del movimiento para que, o sea, como que si saliese mejor, que no puede llegarse a ese punto. O sea, que no puede estar abajo. Bueno, si eso les ayuda, lo hacemos. Ok. Entonces, ¿por aquí qué pasa? Aquí subes, consumo, ay, tiene que ser del color del SAR, ¿verdad? del color de esta, de este locus, del consumo. Por aquí subes, acumulas, perdón, aumentas consumo, por aquí reduces consumo, por aquí reduces consumo. Verde, porque es el capital, por abajo acumulas capital, acumulas capital, por arriba reduces capital, y por acá reduces capital. Ok. Entonces, espera, les dice, bueno, vamos a dibujar las leyes del movimiento para ver que si, este, no se puede, ¿verdad? Si estás en un punto como este, vamos a ponerlo más para abajo, ¿verdad? Por aquí. Aquí, ¿qué pasa? Este, fíjense que esta ya no existe, ¿ok? Esta ya no existe, la roja dejó de existir, porque como fue un cambio sorpresivo, eso ya no. Me voy a poner mejor por acá, en un punto como este, en lugar de, de ponerlo, de poner este. Ok. Muy bien. Ahora, el cual decirles que el rojo ya no existe, no voy a cambiar pendiente al momento de cruzarlo, el que existe es el azul, por eso lo voy a poner todo con azul. Entonces, ¿qué pasa en el punto? Es esta la que me va a decir, qué es lo que va a pasar. Esta, voy a copiar. Ok. Ok. Esta y esta son las mismas, ok. Todo esto sucede, esto. Y esto, ¿verdad? Hagan de cuenta que esta roja no existe, porque estamos en T1 más Epsilon. Entonces, ¿qué voy a, qué va a pasar por aquí? Bueno, aquí me dice que voy a reducir capital y consumo. O sea, voy a empezar a vender capital y voy a empezar a vender, digo, a reducir mi consumo. Entonces, hago esto. La roja no existe, por eso yo no cambio dirección. Pero al momento de cruzar el locus del capital, yo sigo bajando consumo, pero, ¿qué hago? Acumulo capital. Acumulo capital. Ok. No sé si con esto pueda quedar un poco más claro. Puedo hacer otra aquí. No quisiera hacerles una que pasa por aquí exactamente, porque saben que luego van a, no, no quiero revolverlos, porque esta roja no existe. Ya no existe cuando se da el cambio, ok. De aquí te sales y alcanzas esto, esto, lo demás desaparece. O sea, este locus del consumo desaparece y te encuentras aquí, ok. O puedes encontrarte la mejor acá, pero esta no te va a llevar al equilibrio, ok. No te puedes mover aquí, porque esta no te va a llevar al equilibrio. Forzosamente tienes que alcanzar el zarel, porque es la única forma de llegar al equilibrio. Puedes dibujar el zarel todavía más, con una pendiente así. O sea, por más que la dibujes, lo voy a hacer con esta. O sea, por más que la dibujes así. O sea, no hay forma. Si la dibujas así y así, no sé si con esto ya quedó claro para el compañero que me decía quién era. Estoy, Diego. Y sí, si yo muy claro, con las leyes del movimiento, pues sí, o sea, si está bajito, pues va a diverger, o sea, hacia abajo a la derecha. Sí, es que no hay forma, Diego, mira. O sea, no hay forma. O sea, hacer una línea de aquí a aquí es imposible. O sea, eso no lo puedes hacer. Y si esto es así, tendrías que hacer esta más así. O cambiar pendiente aquí y aquí. Eso también, pues no, no es como muy, ves, o sea, cambiaría demasiado la pendiente. O sea, sí puede cambiar un poquito esta, pero tampoco así tanto. Ahora puede ser como una curva, pero no algo así. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, sí quiero que quede muy claro que cuando sucede el cambio, lo pongo con negro, o a lo mejor con amarillo, para ver el, ok. Entonces, cuando sucede el cambio, vas de aquí hacia arriba por efecto sustitución y después te mueves sobre el saddle hasta alcanzar el equilibrio. cuando hay un cambio sorpresivo, no es necesario dibujar las leyes del movimiento, las motion laws, no es necesario. Si lo quieren hacer porque se les, les queda más claro, pues, qué padre, adelante, solo no se me vayan a revolver. ¿Ok? Bueno. Ahora, hasta aquí todo bien, ya podemos movernos a la evolución. Sí, doctor, nada más tengo una pregunta, ¿qué decía el lado del consumo donde dice E0AA en lo que escribió? Está, el subsidio compensó a las familias de una reducción del consumo severa, o sea, severa comparándolo con el caso en donde no se les regresa ningún subsidio. ¿Sí? Entonces, eso hizo que no hubiera efecto ingreso porque el gobierno les compensó para que no se sintieran tan pobres, pero el efecto sustitución existe porque el impuesto distorsionante, pues, eso hizo cambiar esas decisiones de consumir y ahorrar al reducir en términos netos el ingreso por capital, el rendimiento de su capital. ¿Ok? Gracias. Muy bien, de nada. Y después nos movemos sobre el SARL hasta alcanzar esto. ¿Qué pasa cuando te mueves en el SARL? Ahí. ¿Qué pasa? Reduces capital y reduces consumo, o sea, esta flechita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí podemos dibujar la evolución en la evolución en el tiempo de las variables. entonces, como es sorpresivo, pues no pasa nada de o sea, solo es el antes y el después. Entonces, esto es antes este es T1, T0 va a ser igual para todos los tiempos antes de este, o sea, puede ser 0, puede ser menos 1, menos, todos los años anteriores, es igual, pero en el T1 es cuando hay un cambio y después de cierto tiempo uno más épsilon regresará al equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, empezamos con lo que cambió primero, ¿no? Este, el impuesto, el gasto de gobierno primero era 0, ¿no? 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 Es permanente, por eso ya no se reduce, entonces, este es G0, este es G1, aquí valdría la pena dibujar el subsidio, y que debe de ser la misma cantidad, porque estamos suponiendo que es la misma cantidad del gasto de gobierno. Aquí podríamos suponer que este era el 0, nada más que ya, pues ya no tengo eje de 0, pero es de 0. Bueno, no, 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 lo que pasa es que el subsidio es negativo, ¿verdad? O sea, es de 0 y esto es negativo, nada más que lo hubiera puesto en otra escala, pero sí se entiende, ¿verdad? Es negativo para efectos del gasto, ¿verdad? Sí, exactamente, para las familias pues es algo positivo, pero en términos del gobierno, ¿verdad? pero bueno, aquí le ponemos el subsidio, el subsidio, ¿verdad? Consumo, vamos a terminar con menor consumo, y se fijan que ya no va a ser de la misma, la proporción en la que va a caer el consumo, pues anteriormente, ¿se acuerdan que decíamos es de 1 a 1? Aquí no, aquí es un poquito menos por el subsidio que se les dio, entonces el consumo original en estado estacionario se redujo, ahora, hubo un efecto, bueno, vamos a poner primero ya cuando se estabiliza, ya cuando llega al estado estacionario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa al principio? Por efecto sustitución aumenta el consumo, pero después se reduce, ¿ok? ¿Qué pasa con el capital? El capital se redujo, ¿verdad? por el desplazamiento, ¿ok? También se va a reducir, ¿ok? Más o menos el mismo, este es el mismo tiempo, ¿ok? La línea punteada, este es el capital original, vamos a terminar con un menor nivel de capital, con un menor nivel de consumo, ¿ok? Pero el capital, en el capital no podemos ver una reducción abrupta como el consumo, sino que tiene que ser paulatina, ¿ok? Muy bien, hasta aquí vamos bien, nos faltaría solamente la tasa de interés del capital evaluado en el estado estacionario, ¿qué le va a pasar? Pues vamos a tener menor nivel de capital, el rendimiento va a aumentar. Recuerden que esta es la del estado estacionario. y de aquí pues va a aumentar hasta alcanzar el equilibrio, en donde después las variables crecen a una tasa constante. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Doctora, yo no entendí bien lo del subsidio ahí, ¿por qué bajó? Lo que pasa es que era cero, es que es en términos negativos, ¿sí? ¿cómo también puedo decirles? Hagan de cuenta que si dibujas esta aquí, el gasto es cero, ¿no? Porque si pusimos que esta cantidad y esta cantidad se compensan. estas dos es lo mismo y esto sumas estos, sumas estos dos cambios, una es positiva y otra es negativa y es cero. Porque estamos suponiendo que se compensa. ¿Mande? Ya, ya, bien, estamos diciendo que, o sea, al final de cuentas se cancelan esos dos, ¿verdad? Exacto, porque lo estamos suponiendo así, pero si ustedes dicen, bueno, se lo regreso, pero no tanto, entonces esta cantidad tendría que ser un poquito menos y entonces el gasto aumenta, o sea, yo lo que estoy diciendo es descomponiendo el incremento, ¿no? Entre estos dos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Perdón? Sí, sí, ya todo bien, gracias. Muy bien. Oigan, ¿qué les parece si lo complicamos y ahora suponemos que la política fiscal es anticipada? O sea, se les anuncia que va a pasar esto. Aquí, otra vez, todo lo que yo les comenté de qué pasa aquí, ustedes lo tienen que describir con palabras, ¿verdad? No basta solamente el diagrama. Bueno, ahora vamos a suponer una política fiscal anticipada con un impuesto distorsionante y también y con subsidio, ¿no? Y con un, y con subsidio. similar al caso anterior, o sea, en términos del subsidio, nada más que ahora todo es anunciado. bueno, vamos a poner una historia, ¿no? En T igual a 1, o sea, hoy, se anuncia que el gobierno aumenta su gasto financiado con un impuesto proporcional sus ingresos por capital pero al mismo tiempo informa que se les dará un subsidio por la cantidad del ingreso en la misma cantidad del incremento en su gasto se les va a regresar entonces no va a haber ningún efecto ¿cierto o falso? ¿no? Esa también podría ser una pregunta quincenal pues la respuesta es que es falsa, ¿no? Sí va a tener un efecto tanto en consumo como en capital bueno, muy bien entonces planteamos la economía yo voy a hacer un poquito de trampa al copiar lo que ya las ecuaciones porque estas ecuaciones no cambian ¿no? todo esto es lo mismo que es lo que sí cambia la dinámica de transición ¿ok? a ver si me copio todo doctora disculpe ¿sí? ¿en qué tiempo se hará el aumento? puede ser en dos tiempos permítanme porque ya no sé todo porque quería copiar sí pueden suponer que en el próximo año o en dos tiempos sí o sea no es se me lo anoto aquí vamos a poner que el siguiente año el gobierno aumentará por aquí aumentará en T igual a 3 su gasto sí muy bien y así ya está completo ¿verdad? aunque no les pongan el tiempo ustedes pueden suponer que pues al siguiente año pueden suponer dos tiempos o sea no importa si no les dicen ustedes suponen el tiempo que ustedes quieran ok 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 entonces en T igual o sea hoy el día del anuncio es T igual a 1 ¿sí? esta economía no ha cambiado ok el equilibrio sigue siendo el mismo aquí no ha habido ningún cambio ok pero en T igual a 3 el gasto de gobierno va a aumentar voy a borrar esta vamos a tener hacerlo más chiquito va a aumentar su gasto va a regresar un subsidio aquí nos falta este el impuesto proporcional o el impuesto distorsionante lo hace menos así ok ok ahí está entonces vamos a tener un gasto de gobierno que va a ser positivo este es el día del cambio o el día el año como ustedes quieran llamarle el tiempo que ustedes quieran definir y este equilibrio no se va a alcanzar en T igual a 3 ya lo sabemos ¿verdad? pero va a existir en T igual a 3 va a haber un gasto de gobierno todo va a ser positivo gama va a ser vamos a tener un impuesto este si el impuesto es positivo el subsidio tiene que ser negativo ok ¿qué otra cosa nos falta? ¿qué otra información? decir que el subsidio y el gasto el incremento en el gasto y el subsidio se van a compensar de forma tal que vamos a tener que el gasto de gobierno menos el subsidio todo esto va a ser igual a cero ok doctora ¿y? decimos que el gama es menor que cero porque es un pago del gobierno sí sí es que aquí tendríamos que o sea esto es algo que va a quitar el gobierno o sea aquí entra con signo negativo porque son recursos que el gobierno le quita a las familias ¿no? de consumo privado pero el subsidio se los da a las familias pero desde el punto de vista del gobierno pues el gobierno es algo este es un ingreso para el gobierno pero este es un pago para ellos ¿verdad? es un desembolso para el gobierno ¿sí? doctora en ese caso no sería conveniente ponerle un paréntesis ¿aquí? pues si quieren sí si quieren le pueden poner menos g1 menos gama ok si si le sirve este definirlo así pues sí adelante aquí también pueden ponerle menos g0 igual a menos g1 menos gama o sea para consumidores positivo y para gobierno negativo sí es que tiene que ver con lo de la equivalencia ricardiana ¿verdad? también pueden regresarse desde allá a plantear bueno para el gobierno los impuestos son un ingreso pero el subsidio va a ser un pago por eso es negativo para el gobierno pero para las familias pues es algo extra es algo adicional que el gobierno les está dando si lo que les quita es igual a lo que les está dando pues esto es cero ¿verdad? entonces no hay cambio en los recursos disponibles o en el consumo total de la economía ¿ok? hasta aquí vamos bien se entiende lo que es la lógica de los equilibrios lo que seguiría es la dinámica de transición ¿ok? la dinámica ¿cómo sería? este es más interesante porque el equilibrio nuevo todavía no existe con el locus del capital en T igual a 1 2 3 siempre va a ser el mismo si G0 es igual a G1 menos gama ¿ok? para no moverlo si es necesario especificar vamos a ponerlo con rojo y voy a poner eso si es necesario especificar por qué no se mueve o sea toda la información del locus tiene que estar ahí este es el locus del consumo este es igual entre 1 y 2 cuando T es igual a 0 con el impuesto distorsionante este va a estar hasta T igual a 3 T es positivo o sea son ingresos para el gobierno vamos a tener este equilibrio a este equilibrio vamos a llegar vamos a ponerle E3 para que sea consistente con los tiempos no es que vayan a haber tres equilibrios sino que dependiendo del tiempo vamos a ponerlo por acá este es el ah bueno E1 este es el equilibrio en el tiempo 1 y ahora sí ¿qué sucede? primero ya sabemos los equilibrios lo padre de esto es que las personas saben cuál va a ser el equilibrio o sea los equilibrios ya están determinados solo nos falta establecer la dinámica de transición algo que podemos hacer al momento de graficar el equilibrio final es graficar al mismo tiempo el SAR ahí perdón perdón o sea ya sabíamos que va a haber un efecto sustitución este existe hasta T igual a 3 ok este todavía no existe pero es bueno plantearlo porque esta es la escalera que nos va a llevar a E3 pero este todavía no existe porque hoy estamos en T igual a 1 o T igual a 2 estamos en el equilibrio 3 perdón en el equilibrio 0 aquí y de aquí no podemos saltar hasta el SAR no podemos saltar hasta el SAR porque no es un cambio sorpresivo ok esto todavía no existe pero lo ponemos porque es nuestra referencia en el futuro si sabemos que hasta ahí vamos a llegar pero no lo podemos alcanzar porque no existe pero nos tenemos que salir de aquí ante el anuncio y aquí viene una pregunta porque cómo justifican esa salida del equilibrio E1 sabemos que va hacia arriba pero por qué las familias lo van a hacer si todavía no hay ningún cambio qué harían entonces con el trade-off de consumo y ahorro dado lo que saben dada la información que se les está dando cuando digo qué harían hay que dividirla en dos partes lo que sucede en el instante del anuncio y lo que sucede después del anuncio pero antes del cambio y ¿alguien que quiera responder? sería que suba un poquito ¿no? de E1 sube no sé a la mitad un cuarto antes de llegar a la línea azul muy bien y después bueno vamos a hacerlo paso por paso son dos cosas primero de aquí subes hasta el punto A y hasta aquí este cambio de E1 a A se justifica por la noticia porque sabes que va a haber un impuesto distorsionante que va a cambiar tus decisiones pero todavía no existe pero ya te saliste del equilibrio ante esa información no puedes alcanzar esto entonces las leyes del movimiento son las relevantes para saber dónde te vas a mover aquí como estamos en el tiempo 1 o 1 o 2 como quieran pueden pensar que ya estamos en el 2 como quieran o entre el 1 y el 2 pero no ha pasado T3 ¿qué va a pasar? bueno esta no existe pero existe la roja entonces antes del equilibrio aumentas consumo posterior reduces consumo en el locus del capital por abajo acumulas capital por arriba vendes capital y estas flechitas son las que nos van a decir las leyes del movimiento de esta economía queremos un bracito una motion law un rayo que pase por aquí una corriente que nos lleve y que nos va a llevar a alcanzar el locus ¿cuál es? bueno probablemente algo así ¿no? aquí reduces capital si reduces capital reduces consumo cruzas el locus del consumo y aquí nos dicen las motion los que acumulas perdón desacumulas capital y aumentas consumo entonces este rayito es el que nos puede llevar alzar el pad aquí todavía seguimos en T1 o en T2 ¿cuándo vamos a tocar este punto? vamos a ponerle punto B en T igual a 3 después de un T3 más epsilon nos vamos a mover sobre el saddle hasta alcanzar el equilibrio en E3 ok hasta aquí vamos bien alguna pregunta algún comentario vamos bien sí vamos bien perfecto entonces de E1 así para seguirlo bien entonces de E0 que es el equilibrio original A1 aumenta el consumo por efecto ingreso sustitución sustitución debido al anuncio es un cambio anunciado seguimos las motion son los del sistema de acuerdo al equilibrio E1 donde le puse de 0 si va de costumbre pero es el E1 ok después de T igual a 1 más epsilon 1 la economía se mueve con estas motion loss que implica que implica reducir capital fíjense a pesar de que no ha pasado el cambio siguen reduciendo capital y eso les permite aumentar consumo ok entonces reduces capital y aumentas consumo hasta que en T igual a 3 el gobierno aumenta su gasto pero hay un subsidio el gasto está financiado con impuesto distorsionante la economía alcanza el SAR en T igual a 3 ok en T igual a 3 alcanzas este punto y después la economía reduce consumo y termina también reduciendo capital hasta llegar al equilibrio final ok hasta aquí vamos bien bueno entonces sigue la evolución a través del tiempo la evolución a través del tiempo de las variables es en donde vamos a ver más claro todos estos movimientos ok en el tiempo lo que vamos a ver a ver el gasto a ver aquí vamos a tener T1 T2 T3 y después de algún tiempo la economía regresa ok entonces primero la economía no gastó el gobierno no gastaba nada nada todo empezó a cambiar hasta T igual a 3 lo voy a hacer más pequeñito ok es un cambio permanente y sorpresivo lo voy a hacer el consumo ok vamos a terminar con menor consumo nada más que si observa la dinámica de transición hay aumento en consumo y después sigue aumentando el consumo y después se reduce ok entonces vamos a empezar desde aquí ay pero necesito la línea punteada permítanme necesito la línea punteada porque ahora si es bien importante ver que no nos pasemos y el consumo entonces en el consumo ay ya estoy borrando el consumo aquí ya también borré esto debe estar un poquito más abajo pero bueno este el consumo este es el consumo del equilibrio original aún y cuando no hay cambio en el gasto de gobierno el consumo en el al momento del anuncio va a cambiar ¿cómo va a cambiar? pues se va a reducir perdón se va a aumentar ¿verdad? va a aumentar por efecto sustitución entonces aumenta y después de acuerdo a la dinámica de transición el consumo sigue aumentando ok ¿cuándo es cuando vamos a ver el cambio en la tendencia? hasta t igual a 3 ahora antes de eso voy a poner aquí que vamos a terminar con un menor nivel de consumo pero esto se va a alcanzar hasta después de t igual a 3 ok en t igual a 3 cambia el sentido del consumo ya no puedes seguir acumulándolo ok reduces consumo hasta alcanzar el nivel de equilibrio ok aquí se ve aumentas consumo de forma discontinua por efecto ingreso después sigues aumentando consumo y hasta que alcanzas el nuevo Sarel aquí las leyes del movimiento van a hacer que el consumo se reduce hasta E3 ok ya cuando estamos viendo el locus azul las líneas rojas ya no existen ok todo lo rojo ya no existe muy bien ahora el capital bueno el capital no hay mucho pierde porque se desacumula y se desacumula a lo mejor si cambia un poquito la forma de desacumularlo ¿verdad? porque aquí se ve claramente un cambio en pendiente pero sigues reduciendo capital ok a lo mejor en la magnitud de la pendiente si quieren eso se pudiera reflejar en en la gráfica entonces este es el nivel de capital t igual a 1 esta rayita va a terminar con menor nivel de capital y entonces aquí se reduce el capital y aquí se sigue reduciendo el capital ok estas rayitas o sea se tiene que ver que se sigue desacumulando no sé parece como muy fea voy a tratar de hacerla un poquito mejor ahí más o menos ok tiene que bajar si quieren hacer un cambio en la en la magnitud de la pendiente pueden hacerlo pero se tiene que ver que sigue bajando aún después de ser T3 cuando ocurre el cambio sigue bajando el el capital y bueno la del rendimiento del del este del capital aumenta ay porque lo puse hacia abajo se aumenta bueno aumenta y luego sigue aumentando y luego llega aquí termina en un mayor nivel y van a terminar con un mayor nivel de rendimiento por evaluar el nivel de capital terminas con menor capital pues ese ese capital va a ser va a tener una mayor rendimiento ok muy bien hasta aquí alguna pregunta alguna pregunta comentario duda está un poquito exagerado las pendientes y todo pero bueno eso es solamente cualitativo para saber cómo se mueven las las variables en el tiempo y tiene que estar correcta esta esta forma de mover o ir en la dinámica de transición y esto que pasa aquí se tiene que ver reflejado en la evolución de las variables que otra cosa es importante hacer notar que cuando sucede el cambio en t igual a 3 las variables siguen cambiando o sea no llegas de forma inmediata al equilibrio en el largo plazo a E3 aquí alcanzas E3 ok después de este tiempo llegas al equilibrio y después permaneces ahí bueno alguna pregunta no bueno entonces si no hay preguntas hasta aquí dejamos el tema del este de Ramsey ya lo que sigue es empezar un tema nuevo es si hasta ahorita lo que vimos es que las familias viven infinitamente en el modelo la siguiente clase vamos a empezar a variar eso vamos a permitir que haya reemplazo poblacional vamos a ver cómo cambia los resultados que hemos encontrado hasta el momento si podemos pensar en que vamos a tener una tasa de ahorro constante si vamos a tener solamente un equilibrio quien ahorra quien quien no quien no va a ahorrar es posible que haya alguna situación así o puede ser que suceda una situación de sobre ahorro una ineficiencia dinámica aún después optimizando esta va a ser una de las preguntas que vamos a tratar de responder ok pero bueno entonces hasta aquí dejamos el modelo de Ramsey y el siguiente miércoles continuamos con un nuevo tema y con el examen quincenal bueno si no hay preguntas nos vemos el miércoles gracias doctora buen día gracias muchas gracias gracias doctora gracias gracias bye 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 Gracias.